Estamos celebrando el Día del Tintero, un evento que hacemos a nivel nacional para beneficiar a 3.500 tinteros. En esta ocasión se sumaron muchas empresas y estamos muy felices porque vamos a poder dignificar la vida de ellos y beneficiar a sus familias. ¿Qué hacemos con este evento? Darles un día de espacimiento, unos obsequios. Además tuvimos varias compañías que nos acompañaron el día de hoy con donaciones. Es un evento muy especial para nuestra compañía, Grupsep Ambient. Somos tinteros y tinteros de corazón y a través de la fundación Taller de Sueños y Musa Samurai y con Nestlé, hemos ido trabajando año tras año para dignificar el trabajo que realizan. Nosotros desde nuestra compañía estamos apostándole una vez más a dignificar el trabajo de estas personas que todos los días salen a vender su tinto y a conseguir el sustento de sus familias. Somos tinteras y tinteros de corazón. Somos tinteros de corazón. ¡ Tiger kamera de Rosheth送 Mind,iero they Dr la Barreja! ¡K tinteros de corazón y me alegra demasiado! ¡Oh! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡H provincial! Gracias Imusa, soy tintera de corazón.